El amo, el amo, el amo, el amo, el amo Y llegó mi canto a España y los aquellos ¿Quién es el más sobre lo todo? 3, 2, 1 ¿Quién es el más mojero? ¿Quién es el más mojero? ¿Quién es el más mío? ¿Quién es el más borracho? Es chistosa porque es panzón ¿Quién es el más responsable? No me hagas lo de, ¿ok? Por responsable, toma ¿Quién es el más dragón? ¿Quién es el más locón? 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 ¿Quién es el más creído? ¿Quién es el más creído? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más cabroso? ¿Quién se equivoca más en las tocadas? ¿Quién es el más creído? ¿Quién es el más cariñoso? ¡Ay! ¡Te quiero que seamos amigos! ¡Te quiero que yo tenga un hijo! ¿Quién es el más sociable? ¿Quién es el más mamón? Yo le tengo una pregunta ¿Quién sigue amando a Lee? ¡Cástigame Dios! ¿Quién es el más perro del grupo? ¿Quién es el más perro del grupo? El bobo, el bobo, el bobo En würden Así es amigos pues este fue el Tag de Músico ¿Cómo se le pasa chicos? ¡ fala über Ojalá nos puedan seguir en todas las redes sociales, se suscriban al canal, por supuesto nos dejen un like Y pues recuerden, desde Buena Capital, indicando en España ¡LOS AQUELLOS! Hola, ¿qué tal? Estoy indicando en España, no olviden seguirme en las redes sociales, estoy como indicando en España ¡FACEBUS! No olviden seguirnos en Instagram, bueno, a mí como Josué, guión bajo sea, y en Facebook como Josué sea ¡Sigan los videos! ¡Suscríbanse, compartan, por favor! No olviden seguirme en mis redes sociales, ahora, Salazar, en Facebook, Instagram, yo, Yaron Salazar Lo único que como Josué es Lucas Salazar, es mi Instagram, como Josué, es mi Instagram, como Josué, es mi Instagram, como Chapo Luka Bueno, los que hablan, aparecen un comentario, ya que quiero, está en Instagram, en Buenos Aires Martínez, ahí pueden seguir Recuerden seguirme en redes sociales, como Luis Flores Huerta, y también en Instagram como Luis Flores Huerta Ahí están atentos de todas las páginas, y también las de grupos aquellos, saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!